Este domingo 21 de septiembre en el desafío África el origen, solo 9 de estos participantes podrán llegar a la recta final. Ya se igualan el número de participantes en ambos equipos, así que la idea es seguir con la misma racha. Celebridades y retadores enfrentarán su último desafío territorial. Su misión es encestar un balón en cada una de las 7 canastas. Desafío África el origen, domingos a las 6 de la tarde por Canal 2, el canal con las mejores series.